Hola, 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 youtuber, ¿cómo anda gente? Bienvenidos amigos a un nuevo video, se prende todo y se pica en fuego, compares, vuelve nuevamente a los PVPs y a la competitividad a demostrarle a todos que el CDG y el Norte siempre estará bien representado amigos, así es amigos le dejó claro a Celica en un mensaje que ya van a ver a continuación que lo reta a él, a sus gallos, a su clan y hasta todo lo que tenga que ver con su alrededor, a los PVP insanos, a los 1 vs 1, los 4 vs 4, lo que quieran también le envió mensaje a toda la comunidad, vuelve compares al competitivo fuertemente aquí a continuación les mostramos lo que decía este jugador Mi nombre es compares, por si no me conocen, he visto mucho que traen por ahí un rollo que pitbull, que gallo y que no sé qué tanto animal traen por ahí, yo solo les quiero decir que aquí no somos videos arreglados aquí no somos clans meximancos, aquí traemos plomo de verdad, si alguien se quiere topar con los verdaderos jugadores los reyes del norte de este juego, manden un mensaje por ahí al insta o sáquenle dúo a este video y de una se hace mijos, puro clan se deje oficial, pilas Por aquí mucho que me están mencionando, una persona que tiene por nombre Selicam que la verdad que ya la había visto antes, una persona que se la pasa apostándole a youtubers por sus gallitos y ahí apostando dinero y esas cosas y la verdad lo que he visto, ni un brillo, ni un brillo no de verdad que ni un brillo, yo quiero retar a Selicam que saque un gallito y yo le saco un integrante del clan CDG a ver si es cierto que como ronca verme porque nomás no he visto nada de potencial para que la gente de verdad miren y ver y si no quiere un uno contra uno, también estoy bien felón, así que pues lo que quieras quiero y espero tu respuesta crack en mis en mis